No me acuse, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo está de rito cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad cantar Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gustar Yo soy Candela, yo soy Candela, yo soy Candela, yo soy Candela Yo soy Candela, soy una llamaraca, mejor no siento el ritmo, mi cuerpo quiere batallar Yo soy Candela, soy una llamaraca, mejor no siento el ritmo, mi cuerpo quiere batallar Del Caribe, yo he venido, para que se te olvide las sueñas De esta isla, Dios bendito, donde hay fuego, quiere gente buena Porque el ritmo está de rito cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gustar Yo soy Candela, yo soy Candela, yo soy Candela, soy una llamaraca, mejor no siento el ritmo, mi cuerpo quiere batallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!